Porque todos tenemos una historia. Yo tuve un hijo igual al tuyo. Perdón que me emocione tanto. Pero tu hijo Alejandro es igualito a mi hijo Pablito. Y murió a los 13 años. El mío está vivo, gracias a Dios, Júlito. Claro que sí, pues. Y no lo hago por ser generoso, ni bueno. Porque forma parte de nuestras historias. Que nos contamos a la gente. Me acaba de escribir la Francisca. La Francisca García Guido Oro. Y me dice igual a Pablito. Porque ella me conoce. Y porque sabe que todo este rato estoy aquí aguantándome mucha pena. Porque sé por todo lo que has pasado. También llevé a mi hijo al hospital en micro. También luché por un botón gástrico. También le di comida por la guata. También fui a la epilepsia a comprarle elicarnitina. Cuando no trabaja en la tele. Y te estoy ayudando ahora. No por ser bueno ni por quedar bien. Y te estoy ayudando ahora. Y quiero hacer esto que no se hace. Porque los animadores no deberíamos involucrarnos. Y los animadores no deberíamos solucionar los problemas. Lo estoy haciendo por mi hijo. Y por mi historia. Y te quería decir que me da mucha pena. Que lo que a mí me pasó hace 30 años, 20 años atrás. Te pasé a ti hoy día. El 2020 igual. Y tengas el mismo abandono. Y tengas las mismas carencias y necesidades.